Alejandro Gou estuvo en la alfombra roja de la celebración de las 100 presentaciones de Lagunilla, mi barrio, y habló de su nueva propuesta teatral, Vaselina. La producción los va a sorprender en cada número musical, es fuera de serie, el ambiente en todos ellos es maravilloso, siempre recordando todas sus travesuras, porque fue también en este teatro la presentación de ellos de Vaselina. Según sus declaraciones, han roto récord en la venta de boletos. Hemos roto el récord de venta de boletos en la historia para una obra de teatro. El productor aprovechó para justificar su alto precio. Hay boletos de 800 pesos y hasta 5 mil pesos, pero ¿qué tal van a pagar su Bad Bunny con 10 mil baros? ¿No? Y su Taylor Swift a 100 mil. Entonces, mira, es una obra cara, vean mi elenco, vean mi producción, yo quisiera que fuera más grande, lo que sí les aseguro es que una vez que yo recupere mi producción, bajaré los precios. Además, compara a Vaselina con un Ferrari. Pues la gente, pues sí compra boletos, sí me da de todo, la gente, ah, está muy caro, pues sí, pero pues entonces, hay, yo siempre digo, y lo digo con todo respeto, hay Volkswagen, hay Ferraris, el mío es un Ferrari. Entonces, ya después, para el que no le alcance para el Ferrari, voy a bajar los precios, sí me entiendes, pero si van a ver otras opciones de teatro y llegan y hay un teloncito, pues sí, van a ver lo que va a haber aquí adentro. No le piden, más bien, ninguna obra de Nueva York, porque acabo de ver todas, tiene la producción que yo tengo. Y para quienes criticaron el elenco, esta fue la respuesta de Alejandro. Ay, a ver, mayorcitos, esta obra la hizo John Secada y la hizo esta, ay, ¿cómo se llama esta? La que hizo La Laguna Azul, Brooke Shields, a los 51 años. Entonces, son personajes, sí, y yo te puedo decir que Eric Rubin está mejor que nunca, Benny está mejor que nunca, Diego está mejor que nunca, más maduros. Entonces, mira, no somos monedita de oro, ya sabes que hay haters por todos lados, pero mira, llevo 60 mil boletos vendidos, yo creo que si hay gente que la quiere ver. Por el momento, La Laguna y ya mi barrio se estará presentando de viernes a domingos en el CCT2. Informo para El Capitalino, Brian Ortiz.